¿Qué tal? Recibimos hoy a Francisco Eguiguren. Vamos a hablar del caso de la fiscal Zoraida Ábalos. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte, César. Gracias por este tiempo. Mucho de estar aquí. Es un placer recibirte. Francisco, y vamos a intentar. El Congreso esta semana ha exigido en audiencia a la fiscal Zoraida Ábalos responsabilidad por no haberse comportado en enero del año 2022 como se comportó en mayo del 22 Pablo Sánchez. Pablo Sánchez en mayo del 22 dispuso que se sostuviera una investigación contra Pedro Castillo. En enero del 22 la fiscal Zoraida Ábalos declaró que Castillo debía ser investigado pero suspendió el caso en atención a las prohibiciones que el 117 de la Constitución contiene. ¿Cómo enteter esta escena? Mira, jurídicamente es, creo, fácil demostrar la desfachatez, la falta de sustento de los argumentos como veremos que está invocando el Congreso para haber aprobado y ya llegar hasta el Pleno a la fase final las acusaciones por antejuicio y juicio político que simultáneamente le está aplicando a la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos en el fondo por lo mismo, como vamos a ver, ¿no? Y como tú bien dices, a ver, antes de Zoraida Ábalos todas las fiscales y los fiscales de la Nación que la antecedieron incluido Pablo Sánchez y incluido Gladys Echaís que sorprendentemente respalda esta denuncia y que cuando ella fue fiscal de la Nación archivó de plano dos denuncias, año 2009 y 2011, contra el presidente Alan García ¿no? A pesar de que esa fue la conducta reiterada de todos los fiscales de la Nación que han habido todos, incluido Pablo Sánchez y ojo, y no actuaron mal porque su interpretación fue el presidente de la República por decisión constitucional extrema, inconveniente tiene un estatus especial al presidente durante su mandato solo se lo pueden acusar por cuatro situaciones traición a la patria disolver el Congreso sin sustento constitucional no llamar a elecciones interferir en los órganos electorales por todo lo demás hay que esperar a que acabe su mandato ergo, entendieron si no se le puede acusar para efectos del antejuicio o el juicio político tampoco se le puede investigar y por eso, todos los fiscales anteriores a Ábalos todos, todos sin excepción incluido Pablo Sánchez en un caso de Humala cuando alguien planteaba una denuncia constitucional a un presidente en funciones distintos a los supuestos 217 decía archivo de plano ya Zoraida Ábalos dio un paso adelante con el presidente Vizcarra y con el presidente Castillo en sus mandatos les abrió una investigación preliminar una carpeta fiscal a Vizcarra con el caso Richard Swing Richard Cisneros a Castillo por el tema de el puente Tarata los ascensos militares Petro Perú biodiesel así es lo que pasa que ella que dio un paso adelante porque abrió la investigación inmediatamente dijo bueno la investigación puede continuar respecto a los hechos y a los demás investigados pero respecto al presidente no hay que suspenderlo temporalmente hasta que concluya su mandato ¿por qué? porque el 117 me impide acusarlo ella hizo eso lo mismo que todos ningún exfiscal está denunciado o ha sido denunciado por esto bueno luego viene Pablo y dice si se puede abrir investigación es decir siguiendo el avance que hizo Ábalos y la investigación puede desarrollarse y ahí nomás ya Pablo salió del cargo y luego viene la fiscal Benavides y claro sigue con esto ahora no sabemos porque el presidente Castillo bueno se disparó a los pies salió de circulación entonces hubiera sido interesante saber hasta dónde hubiera llegado esa investigación porque el 117 sigue diciendo no se le puede acusar pero no pudimos verlo pues sí como tú bien dices y perdóname por la vuelta pero a Zoraida Ábalos se le está imputando no haber tenido una conducta que nunca nadie antes que ella tuvo que ella dio un paso adelante porque ella abrió investigación y porque luego después se ha interpretado otra cosa respecto a los alcances y restricciones que impone el 117 es pues jurídicamente algo absurdo le piden que hubiera procedido de una manera que nadie había procedido que ningún especialista importante en derecho constitucional había dicho que el presidente podía ser investigado en su momento y que ninguna jurisprudencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional le había pedido le piden no haber tenido una conducta que nadie había tenido y que nadie lo obligaba y luego ya si aterrizamos en las imputaciones del tipo penal que se le atribuye y de la infracción lo vamos a dar cuenta del disparate jurídico de esto tu comentario tiene una agenda de temas sobre los que quiero ir lo primero que quiero resaltar escuchándote se me ocurre que esto es una suerte de overruling en el Ministerio Público es decir en mayo entonces del 2022 cambió la forma en que la Fiscalía de la Nación interpretaba el 117 y la decisión de Pablo Sánchez entonces es una decisión sin precedentes que abre una vía que no existía antes la vía la abre Avalos cuando abre investigación es la primera que abre investigación preliminar contra dos presidentes en función el Vizcarra y Castillo lo que hace Pablo Sánchez es no disponer esta suspensión temporal de la investigación hasta que concluye el mandato y dice continúa levantar la suspensión es lo que se sabe claro no disponer la suspensión continúa levantarla claro ese es el cambio pero hay que reconocer que el primer paso de Dios Sánchez y mira a ver tú dices un overrule en el Ministerio Público no lo sé no tengo no he conversado con los protagonistas bueno con la doctora Avalos sí porque la estoy asesorando pero yo no sé y esta es ya una conjetura política sabemos que los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos han sido gobiernos débiles y del Castillo el gobierno de Castillo vaya que lo era y ahí hubiera gustado ver este cambio de criterio que nadie reclamaba aunque si había indignación frente a la corrupción entonces fue una salida frente a los excesos de corrupción en el poder político pero no sé si contra un gobierno fuerte y un presidente fuerte respaldado popularmente o sea un Alan García en sus tiempos hubiera habido este cambio de interpretación de hecho ha citado dos casos en tiempos de García creo que hay dos en tiempos de Humala y uno más en tiempos de Toledo ¿verdad? bueno antes de Toledo claro pero en García hubieron varios porque algunos son archivos atribuibles a la doctora y el otro y el otro son a Peláez a Peláez de modo que en general por lo menos desde el 2000 se archivaba en plano de plano por lo menos del 2000 que es el ciclo que ha citado y uno de García no es cualquier cosa es Petroaudos Petroaudos no es cualquier cosa ¿no? claro el de Llanta creo que es por el caso la primera denuncia sobre los 3 millones de Odebrecht a finales de su gobierno no estoy seguro honestamente no lo sé pero era una constante en el Ministerio de Público y claro había una cierta lógica también pragmática ¿no? si no voy a poder acusar ¿para qué investigo? ¿para qué investigo a la persona? puedo seguir investigando a todos los involucrados y construyendo pruebas ¿no? yo creo que fue positivo el cambio y es positivo ¿no? pero lo que hace tiempo debemos hacer y se ha reclamado yo lo vengo planteando hace 15 años hay que cambiar el 117 ok ok ahora vamos a la escena sea que marquemos el punto de inflexión en mayo del 22 o en el caso Vizcara y como has contado es el caso con ocasión en el cual la fiscal Ábalos declara que la investigación procede claro y dicta la suspensión lo que pasa es que a poquito a poquito Vizcarra lo vaca igual que Castillo igual que Castillo ya pero digamos si miramos las cosas en perspectiva la decisión del caso Vizcarra no fue sometida a atención porque un mes Vizcarra estaba vacada claro cuando se adopta en enero la de Castillo la perspectiva era cuatro años de suspensión claro y acababa pues de empezar ahora en cualquier caso sea un momento o en el otro hay un cambio en la manera en que la fiscalización y me parece positivo de acuerdo ahora no sé si a la larga cuán útil no hemos tenido ocasión de ver como digo Castillo dejó de ser presidente lo vacaron hubiera sido interesante saber hasta dónde hubieran llegado las investigaciones a él porque tú sabes como un gran penalista que eres que un investigado puede no colaborar pues no no hablamos de un presidente de la república con mayor razón que lo van a meter preso el presidente de la república pero puede no colaborar puede guardar silencio pero hubiera sido interesante saber hasta dónde llegaba porque yo creo que en el fondo también a veces decían utilidad concreta si no lo voy a poder acusar bueno me parece bien lo que se ha avanzado pero fíjate y permíteme permíteme porque creo que es bueno que la gente sepa porque no van a leer pues el informe acusatorio fíjate el delito y la infracción que le imputan en el congreso en el informe aprobado a la doctora Ábalos delito motivo de antejuicio que como sabemos si el congreso la comisión permanente el pleno lo aprueba por mitad más uno del número legal sin la comisión permanente pasa a la corte suprema para que determine la inocencia o culpabilidad ¿cuál es el delito que le imputan a la doctora Ábalos? artículo 377 377 del código penal delito de omisión rehusamiento o demora de actos funcionales que dice la norma el funcionario público que ilegalmente ilegalmente omite rehusa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta y tantos días de multa fíjate varias cosas muy puntualitas el tipo penal exige que la conducta sea ilegal es decir hay un mandato legal concreto que tú tienes como funcionario y tú incumples ¿no es cierto? empecemos ¿qué artículo de la constitución o de la ley del ministerio público o del código penal dice obliga obliga a un fiscal a abrir o no una investigación preliminar obliga o no a un fiscal a acusar se entiende que su autonomía funcional es que él conduce la investigación y él determina se acusa si no acusa por qué delitos ¿no es cierto? entonces ¿cuál es la norma legal vulnerada para que la conducta de la fiscal todavía no he dicho lo que hizo fuera ilegal? hay una ley que permite faculta que un funcionario que tiene antejuicio pueda previamente ser sometido a una investigación preliminar y eventualmente a una detención etcétera bueno el informe no dice si eso se le aplica o no al presidente de la república por el 117 pero aún que fuera no dice que tú estás obligado a abrir investigación pues bien Ábalos abrió investigación contra Castillo y contra Vizcarra por lo tanto por lo tanto omisión no ¿sobre qué base es la pregunta? abrió investigación rehusamiento tampoco desestimó tampoco desestimó entonces ¿qué estamos? ¿demora? dicen que sí el informe ni siquiera se da el trabajo de analizar el tipo penal para distinguir ¿no? a ver ya ok omisión rehusamiento demora ¿qué le estás imputando ahí? ¿y cómo se construye la demora si la decisión es de enero? es que viene el tema ¿cuál es la demora? dice lo que dice textualmente el informe no te lo voy a leer textual lo tengo pero para no tomar tiempo el informe dice que octubre y noviembre fue de público conocimiento por noticias periodísticas y creo que algún programa no sé si cuarto poder esto que habrían indicios razonables de responsabilidad del presidente Castillo y su entorno ¿pero esto pasó en enero? octubre y noviembre está documentado y el informe hace un cronograma y lo reconoce que uno de los casos la carpeta fiscal le llega a la fiscal Avalos a principios de diciembre del 2021 y el otro la una carpeta el 29 de diciembre cuando denuncia perdón cuando abre investigación la fiscal Avalos 4 de enero el 22 o sea en un caso un mes se tomó en verificar porque o sea ¿qué quieren el congreso? que una fiscal de la nación respecto a un presidente sea una mesa de partes porque salió una noticia en el periódico mañana lo denunció un mes en un caso y menos de una semana en otro eso es demora este congreso aprobó la acusación contra ella hace no sé cuántos meses además después del golpe de diciembre se demoró cerca de dos es una burla ¿a dónde está el delito de conducta ilícita de omitir rehusar o demorar en abrir investigación es que si no no es que abrió investigación pero suspendió ah entonces estamos discutiendo el suspender bueno pero ¿qué norma legal le impide a una fiscal suspender una investigación o archivarla? ¿qué norma penal le ordena denunciar o acusar? ¿qué norma? además de las normas si te entendí bien hace un momento ningún profesor siquiera de aquellos a los que consultamos usualmente sostenía antes de que esto sea obligatorio todo lo que todos reclamábamos a raíz de los escándalos de corrupción en nuestro país por Dios modifiquen el 117 incluyan casos de graves violaciones a los derechos humanos incluyan casos de corrupción el congreso tiene la llave en las manos y la pregunta es ¿por qué hace años han habido varios proyectos? porque no se apruebe ninguno si no me falla la memoria hay dos papeles muy fuertes sobre la reforma del 117 uno desde la comisión de alto nivel para la reforma y el otro es tuyo es tu tesis doctoral hace 15 años publicada hace 15 años y lo vengo sosteniendo desde el principio ¿sabes por qué creo que no se hace? porque como dicen una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón claro cuando se trata de deshacerse de un presidente pueden haber un consenso de fuerzas para hacerlo pero si tú lo pones en la constitución eso viene para el que sigue y qué grupo político quiere o sea como cuando se discutió eliminar la inmunidad parlamentaria una cosa es crucificar o deshacerte de este personaje indeseable y si lo consideras así o corrupto pero la norma queda entonces mañana te la pueden aplicar a ti al líder de tu partido puede ser el congreso el congreso que te ha tenido la llave en sus manos siempre no lo ha usado no lo ha querido usar y tendría que decirle al país ¿por qué no lo hace? pero entonces si una emisión tendríamos que discutir es la de no haber reformado el 117 sin duda primer punto y te digo porque esto sí ya si esto como habrás visto aquí no hay el elemento de cumplimiento de tipicidad elemental y este es el delito que le imputan y ojo el delito tiene una pena máxima de dos años están pidiendo una inhabilitación de cinco pero no se puede inhabilitar más allá del tiempo bueno es que eso va por el juicio político no por y esto no es un moverla mira y sabes por qué es el juicio político es que esto ya es grotesco porque es grotesco un estudiante de derecho se reiría es por la violación infracción constitucional del artículo 159 numeral 4 de la constitución que dice este artículo infringido según corresponde al ministerio público funciones genéricas del ministerio público no al fiscal de la nación a cualquier fiscal a todo fiscal cuatro conducir desde el inicio la investigación del delito punto con tal propósito la policía nacional está obligada a cumplir los mandatos no es otra cosa es otra cosa no es cierto lo único que sirve es conducir desde su inicio la investigación pero eso no tiene nada que ver con suspenderla no suspenderla eso tiene que ver con tu responsabilidad cuando la tienes claro porque tú en un acto de conducción decides abro o no abro y si la tienes no puedes aplicar pero si la has suspendido pues la suspende bueno y lo grave aquí es que en este juicio político piden destitución en habilitación por cinco años pero si hay un overlap con el caso penal ¿no tendría que limitarse a la suspensión en el peor de los casos? yo personalmente creo que en efecto en el fondo y esto hay que decirlo lo que le están imputando a la ex fiscal de la nación Ávalos es su decisión de suspender eso es lo que en los dos casos es lo mismo pero si te sigo la decisión de suspender eso es ilusión de algún momento es lo que hizo todo el mundo no, ella hizo más que lo demás los demás archivaron de plano hasta quienes la denuncian recasaron y archivaron de plano por eso la decisión que se ha tomado en un momento en el que todos los precedentes eran archivos de plano en el que nadie ni siquiera en la academia estaba demandando una cosa distinta y antes que una otra regla entrara en vigencia cuatro meses y Ficar Pablo Sánchez lo hizo en caso de un mal archivar de plano él después reflexiona seguramente además la realidad del país después de la decisión de Ábalos ya pues el camino está abierto y está bien y por eso como ha dicho la Corte Suprema la sala permanente hace poco el cambio de criterio de interpretación de una norma es algo y en la jurisprudencia es algo inherente al derecho es natural el derecho evoluciona la interpretación puede variar pero eso no quiere decir que la interpretación anterior era ilícita solo distinta solo era distinta y ojo más bien el control viene para decir la nueva interpretación es inconstitucional y la Corte Suprema dice no no es inconstitucional pero obviamente la interpretación anterior tiene que ser firme yo no te puedo pedir que apliques la norma de un criterio distinto al que la ley la jurisprudencia los especialistas han señalado déjame ver si te puedo resumir en una línea de tiempo entonces entre el 2000 y el caso Vizcarra tanto la Fiscalía de la Nación como la Academia asumían o admitían que la cláusula de prohibición las cláusulas de prohibición de 117 impedían investigar una interpretación restrictiva en verdad que puede ser cuestionable pero que se mantuvo y que la cambió Avalos y se mantuvo sin objeciones entonces con el caso Vizcarra más de 20 años hace 20 durante 20 años Avalos rompe el círculo si te sigo bien en el caso Vizcarra ordenando que se abra investigación o calificando el evento como investigable y suspendiendo la primera fractura y en una segunda fractura en mayo Sánchez levanta la suspensión y hace que la investigación continúe pero estamos hablando de un proceso gradual de cambio en la interpretación de una ley y le estoy pidiendo como tú ya has recalcado varias veces a una persona que en enero del 22 hiciera algo que ninguna ley le obligaba al contrario que el 117 sigue igualito no lo han tocado que nadie hizo antes y le quiero aplicar sin decirlo directamente por haber hecho algo que meses después se dijo que podía no suspenderse y que meses más todavía la Suprema terminó avalando porque como tú has dicho la decisión de Sánchez fue sometida a control judicial en puntos de consulencia cambio de criterio la Corte Suprema lo ha dicho no hace mucho el propio Tribunal Constitucional este Tribunal ha dicho a propósito del caso también reciente de la tutela de derechos del presidente Castillo que la figura la función presidencial está pues claramente sobreprotegida en nuestro sistema pero que no quiere que el presidente en funciones sea perturbado con denuncias mientras ejerce el cargo salvo casos excepcionales de hecho la preparatoria está prohibida en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional Francisco déjame cerrar esto con una última pregunta tiene un sentido que el Congreso se exponga con un caso que no tiene respaldo doctrinario no tiene correspondencia con el tipo legal incurre una suerte de overlap entre la infracción constitucional y el delito en un momento en el que además el Constitucional ya ha dejado sin efecto esa vieja cláusula de la Constitucional 93 que vinculaba al Ministerio Público y al Judicial con lo que el Congreso diga sea lo que sea el sentido de la razón la prudencia política la lucidez diría que no voy a decir que es un suicidio porque la verdad que el Congreso nos viene acostumbrando a muchas decisiones muy cuestionables ¿no? desde el punto de vista jurídico o político yo creo que más bien es una actitud torpe prepotente que espero que haya lucidez de algún sector de congresistas que digan esto es demasiado ¿no? esto es un atropello jurídico con argumentos ridículos y aquí la doctora Avalos la he oído en medios ha hablado de un linchamiento político un fiscal toca muchos intereses y a muchas personas en su vida ¿no? a los que acusa a los que denuncia acá hay una venganza política o una antipatía política de determinados sectores que se han visto perjudicados seguramente o líderes políticos por decisiones de la de la ex fiscal de la nación es muy grave la Comisión Interamericana hace poco en su informe le ha dicho al Estado peruano al Congreso también oiga déjese usted de meter queriendo revisar la composición o los nombramientos o los cargos del sistema electoral el sistema de justicia la justicia tiene que ser autónoma e independiente desde cuando el Congreso le puede y le debe decir a un fiscal oye tú en este caso tenías que acusar porque yo creo que tú tenías que acusar o tú no debiste suspender eso entonces como que queramos que el Poder Judicial mañana le diga a un congresista y demanden a un congresista ¿por qué congresista no votaste así respecto a tal leía porque yo creo que tenías que votar aprobándola o tú debiste votar para censurar a ese mal ministro o sea que el Judicial le va a decir a un parlamentario cómo tenía que votar o no tenía que votar bueno el Congreso que es un órgano político puede intervenir hacer injerencia política hoy como ha dicho la doctora Avalos es ella pero este es un mensaje a cualquier fiscal o juez supremo o magistrado que se aparte o mantenga un criterio que no sea pues ilícito ¿no? que no sea ilícito que no sea prevaricador que sea parte de la decisión política que le gustaría al poder o a los grupos políticos que se coaligan en el Congreso va a poder ser hay un principio esencial ¿no? de los magistrados así como los congresistas no responden por sus votos o opiniones aunque podamos discrepar días los magistrados no responden por el sentido de su sentencia de su voto salvo que puede haber un fallo prevaricador ¿no es cierto? aquí ¿qué estamos diciendo? hasta mira si alguien podría decir bueno ya Avalos se equivocó no hay cómo porque ningún antecesor lo hizo y opiniones serias no decían que tenía que haber hecho otra cosa más bien hubiera sido un escándalo cuando alguien hace algo contrario ¿no? ya podría decir bueno se equivocó ya en el sentido más duro para Avalos se equivocó debió hacer lo que meses después hizo que lo sé oye equivocarte que no se equivocó porque ella dio el paso adelante equivocarte es un ilícito yo te puedo yo te puedo suspender de tu cargo o destituirte tu cargo cinco años por un tema de opinión en la interpretación de la ley aplicarte un nuevo criterio no que de interpretación por algo que ocurrió antes por Dios ¿no? ahora tienen que alcanzar un número de votos algunos los tienen hay sectores tú dices como el congreso se realiza hay sectores en el congreso que están desatados desatados en si tengo los votos lo hago consigo lo que quiera o sea la fuerza bruta de los votos no de la razón yo confío que explicado los hechos en su parte jurídica y en su parte política y en el nefasto precedente para la autonomía y la independencia del sistema de justicia en nuestro país porque hoy van por aquí mañana van por otro espero que hayan voces sensatas dentro del congreso que si no se atreven a votar en contra por lo menos se abstengan pero que no se sumen a esta carga montón a este atropello jurídico tenemos un caso de interferencia sin duda esto va a tener un final regresaremos en coyuntura con Francisco Viguren para ver cómo acaba esa historia Francisco muchas gracias un gusto muchas gracias por haberme invitado y ojalá que esto haya contribuido un poco a que nuestros colegas y nuestras colegas reflexionen un poco sobre esto que es un tema interesante y puede tener gran trascendencia para nuestro sistema de justicia en el Perú